Muy buenas a todos, hoy os traigo un vídeo donde voy a explicaros que podéis hacer si no funciona la rueda del ratón en Windows y por tanto no podéis hacer scroll. Lo primero que vamos a hacer es venirnos aquí abajo a la barra de búsqueda, vamos a escribir panel para que nos aparezca la aplicación panel de control. Una vez se nos ha abierto esta pantalla, aquí donde pone ver por tenéis que aseguraros que aparece iconos pequeños, vale, si nos aparece desplegar y seleccionarlo. Una vez tenemos la vista cambiada vamos a buscar aquí entre todas las opciones el mouse que lo tenemos aquí, pinchamos sobre esta opción y en esta nueva ventana, vale, la pestaña botones, aquí donde pone velocidad de doble clic, tenéis que aseguraros de que esta barra de aquí no se encuentre muy abajo hacia lenta, vale. Si lo encontráis aquí a un valor muy bajo yo os recomiendo que lo pongáis así un poquito más de la mitad, vale, por ejemplo así y una vez lo habéis cambiado os vais aquí a la pestaña de rueda y aquí aseguraros que por defecto tenéis en ambos valores el número 3, vale, que es el valor recomendado. Si actualmente os encontráis que tenéis el valor 3, yo lo que os recomiendo es que probéis un valor entre 5 y 7, vale, poner el mismo valor en ambas opciones, vale, tanto en el desplazamiento vertical como en el desplazamiento horizontal. Una vez habéis modificado el valor pulsáis en aplicar, pulsáis en aceptar y reiniciáis el ordenador y con esto debería de haberse solventado el problema, vale. Si seguís teniendo problemas, vale, habéis puesto por ejemplo un 5, probar con 6 y probar con 7. Espero que el vídeo te haya sido de utilidad, si te ha sido de ayuda dale a me gusta y suscríbete al canal para más tutoriales y consejos sobre informática. Nos vemos en el próximo vídeo.